Hola amigos, no estoy en un bosque, no estoy en Mazamitla, no estoy en Europa, en un lugar de Escandinava Estoy en Zapopan, en una colonia que se llama Chapalita, muy conocida obviamente por la gente de aquí de Guadalajara, Jalisco y alrededores Andaba por aquí cerca, realmente no tenía planeado grabar hoy, o al menos no patinar Pero mi novia tuvo que hacer unas vueltas por aquí y dije, ¿sabes qué? Es momento de hacer un video que estoy tratando de hacer desde hace un chingo Pero tengo rato que no vengo aquí a Chapalita por algo importante, o sea siempre vengo como en el carro con algún amigo o algo así Entonces hoy es el día, vamos a comprobar que puedes irte patinando desde aquí prácticamente hasta mi casa No les voy a decir de vivo, pero más o menos creo que por el video la gente lo puede inferir, dos, tres Y vamos, por aquí está muy chingón, algo muy chido de aquí también es que por esta calle que está atrás de mí Que es avenida Guadalupe, puedes llegar por ciclovía, súper a gusto, hasta periférico Entonces prácticamente puedes irte desde periférico hasta, pues más para allá de San Juan de Dios Más para allá del centro de Guadalajara, o sea está muy bien la vía para recorrerla en bicicleta o en Digo, no la vía, la ruta, está muy chida para recorrerla en bici, en lo que sea, menos en carro o en camión Porque la gente que anda en carro y en camión, bueno los que andan en carro a lo mejor estarán de acuerdo conmigo Que aquí es un desmadre, la gente maneja con las patas en esta colonia Este, y también irse en camión de aquí hasta el centro, también es como toda una travesía Entonces no se lo recomiendo tanto, pero sí recomiendo que se vayan en esta Así que sin más por el momento, mejor vamos derecho a la ciclovía, vamos a ver dónde empieza Desde aquí empezamos con la ciclovía, justo en la glorieta, lo cual está muy chido porque la ciclovía de hecho le da vuelta a la glorieta Y tiene dos sentidos, en cada calle hay una, hay que respetar los sentidos si se puede, si no, pues no pasa nada Nada más si no respetan los sentidos, pues obviamente mínimo ir al pendiente de no chocar con alguien, ¿no? Pero sí, aquí está la ciclovía de mi sentido y allá, y ahí enfrente está pues la otra en la otra calle Y ahí les va lo mejor de todo, esta ciclovía, según yo, no la he recorrido toda hasta este video pues, pero va de bajada Casi todo el trayecto vamos a ir de bajada, entonces no vamos a tener, no vamos a tener que darle mucho Pues va a estar muy a gusto, o al menos debería Por esta ruta está muy chida porque aparte de que Chapalita está bien chida la colonia Pasas por lugares bien chidos como el puente atinentado, Matute Aquí estamos justo abajo de él Aquí estamos, no me iba a parar, pero bueno, es que ya he grabado mucho este puente Pero está muy chingón No voy a hacer tomas chidas ahora del puente porque qué hueva Pero es que aquí en Zapopan el gobierno pone muchas de mi bici Neta hay un chingo de mi bici Y también cuando estaba el proyecto de los patines eléctricos, también estaba lleno de patines eléctricos No sé por qué será porque aquí a lo mejor no roban tanto como en colonias más populares como la de Uru Otro lugar emblemático de la ciudad es este hotel El Hotel Riu, se ve de un chingo de lugares desde muy lejos se ve Y también algo muy emblemático es esta fuente No, no es fuente, no te creas si es fuente, ahí tiene agüita No sé lo que sea, pero es de la estampida Y se ve chido porque pues aquí hace como el juego La estampida junto con el hotel Miren qué chingona vista Y así como no queriendo la cosa ya he recorrido un buen tramo No sé exactamente cuánto porque no traigo mi reloj Pero pues sí, fácil He venido prácticamente a vuelta de rueda porque pues vengo blogueando Me vengo cuidando y traigo un dolor en el pie que no sé dónde salió Entonces, pero aún así súper bien Vamos a ver qué más conseguimos Está chido Está muy chido patinar aquí Está chido porque está como muy boscoso Se ve perrón Eso sí, el piso está horrible En la parte de Chapalita no está feo, ahí está chido Pero aquí a partir del río sí se pone muy horrible Entonces, pues sí, no recomendaría andar aquí como con Penny O no sé, con la luz transparente Sí, pienso que con una más grande Y con llantas grandes y suaves Pero cada quien Igual otra alternativa pues es irte por la banqueta Siempre y cuando no haya gente Pero bueno, aunque el piso no esté tan bueno que digamos Como vas de bajada, pues sí, se compensa un poco ahí La velocidad que podrías agarrar con un piso liso Se compensa con que no tienes que pedalear mucho Entonces sí, voy a recorrer un buen camino Como ahorita, tengo rato que vengo solo con la bajada Y pues vengo despacito Por lo mismo que vengo blogueando Pero sí, el piso pues ya Deja de ser un factor importante Te puedes ir por esa calle Y hay una bajada bien pasada de lanza Que de hecho ya he grabado ahí bajándome Pero no lo recomiendo Si quieres un camino pues tranquilo, agradable Te recomiendo que busques las ciclovías Para evitar problemas Sobre todo con automovilistas Y motociclistas Aquí ya se pone el piso del chido Mira, es suave, suave, suave Bueno, no tan suave pero Le voy a decir que me siento y me jale mejor Para cansarme Las vías del tren Siempre he dicho que estaría chido hacer como un carrito personal Con una palanca y que pudieras utilizar las vías Mínimo para recorrer ahí unos kilómetros Ay, güey, hay un chingo de migrantes No sé exactamente qué es Solo sé que es algo relacionado con el agua de la ciudad Pero sí es algo importante O sea, es algo muy característico vaya de la ciudad O al menos de la gente que vive aquí No tanto los turistas Pero sí de los que aquí vivimos Vamos a ver si alcanzamos el verde, banda Oye, estos cuchis vecinos Viven en colonias bien chingonas Viven en casas bien chidas Y no pueden dar una puta barrida Neta Hay aquí la ciclovía Está como de 10 centímetros No mames, apenas que poe Aquí ya no sé qué hacer Porque me podría ir por el carril bus-bici En sentido normal O por aquí Pero en sentido contrario ¿Qué opinan? Pero me acabo de acordar Que en la calle que sigue Hay una ciclovía que lleva Una balanza ¿Qué les parece si dejamos de ser rebeldes? Y nos vamos por la ciclovía Que tiene que ser Uff, calles solas Las calles solas son orgásmicas, banda Esta calle es una de mis turistas Para patinar Para patinar Uff, aquí les pongo el nombre Porque no me acuerdo ahorita Si me fue, si me fue, si me fue Y aquí tenemos de dos opas Aquí pasando a Centro Magno Hay dos opciones Nos podemos ir por Chapultepec Aquí O nos podemos ir por acá Por atrás mío Que es el carril bus-bici de Hidalgo Y por afanes del video Obviamente vamos a irnos Por donde hay ciclovía Durante todo, todo el recorrido Aquí también Te encuentras con muchos de estos Sí, como se habrán dado cuenta El recorrido Por medio del O sea, el piso No es tan ameno Y hay muchas alcantarillas Y muchos lugares Que tienes que frenar Pero pues el recorrido como tal O sea, la zona Es lo que está chido Entonces, no sé Yo creo Mitad y mitad Se compensa, ¿no? Miren, como ahí Entonces Como que te tienes que salir un poco Por la banqueta Pero acá también está feo O sea, realmente no hay como manera Pero bueno Yo creo que te puedes salir un rato Si no hay gente en la banqueta Sales un ratito Y luego te vuelves a meter Easy, easy Listo Como no queriendo Ya llegamos a Chapultepec Ahorita les digo En cuánto tiempo no es Y listo Ya checamos de Chapalita A Chapultepec En 18 minutos En 18 minutos Más o menos Obviamente He estado perdiendo mucho tiempo Que me paro Que me siento un rato En algún lugar Por alguna razón No sé Y por estar grabando También vengo más despacio ¿No? Que lo que vendría Si vinieras tú solo Como, sí No blogueando Y bueno Llegamos a otro punto histórico El expiatorio Uff Y en unos minutitos Ya estamos en otro lugar Característico de la ciudad El Parque Rojo Obviamente Ha salido en muchísimos videos Está muy bien Pero todavía no falta un rato Hay que seguir Y ya llegamos Al carril bus bici Que es la avenida Hidalgo Lo pudimos hacer Tomás de hace mucho Y la neta hubiéramos llegado Mucho más rápido Pero quería mostrarles Como tal Toda la La infraestructura De ciclovía Que hay en la ciudad Entonces A partir de esta ciclovía Puedes tomar Esta ciclovía gigante Y todavía mucho más chido Pero tiene sus contras Ahorita los vamos a ver Ya al final Esto es lo malo Que una vez que se termina La ciclovía como tal Tienes que patinar Por este andador Y aquí ya Pues la gente Es la que manda Andan como Hormigas de un lado Para otro Y como siempre En Guadalajara En cualquier lugar Que estés de Jalisco Si caminas derecho Vas a salir Directo a la catedral Y aquí es lo que les digo Que ya se vuelve Un poco complicado Porque no hay una manera Bien de caminar Desde ese mar de gente Que vimos ahorita Hasta la calzada No hay como Una buena manera de bajar O al menos eso creo Hace mucho que no paso Por aquí Vamos a ver Y tampoco es nada Es también Bueno Tampoco es nada Ay no sé cómo se dice Pero no es nada seguro Que andes por aquí solo Menos con una GoPro En la mano Esa es la calle Hidalgo Por ahí de plano No se puede patinar Ya lo he intentado Y te saca justamente aquí A pesar de que Es un lugar muy chingón Porque Se llama Ciudad Creativa Digital Aquí arriba de mí Por alguna razón Está en completo abandono Y pues Si se nota luego Está llena de Excremento Ropa de vagabundos Y orines Pero bueno Ya vieron que de todos modos A pesar de que me quejé De todos modos salí rápido Entonces Creo que no está tan mal Es todo eso de ahí atrás La gente aquí No conoce las cámaras Entonces Cada que me ven con una cámara Todos se quedan así Aquí Por aquí ya puedes salir Directo al carril Del macrobús Pero Para disfrutar un poco más El recorrido Yo recomiendo Buscar vías alternas Y este partecito Es una de ellas Y aquí es donde Tomas una decisión Te vas por la ciclovía Y posiblemente Sufras un accidente Pero pues es lo que Se supone Debes de hacer O Te vas por el carril Del macrobús Y rompes las reglas Anorquía baby Pero te vas un poco Más a gusto Porque la neta Ya me he ido por la ciclovía Hasta ahí Está horrible Yo creo que vamos a elegir El camino del mal Y vamos a irnos por el macro No he checado el tiempo Lo voy a checar Hasta que esté afuera De mi casa Pero creo que llevamos Muy, muy, muy poco tiempo Mucho menos de lo que hubiéramos Hecho en camiones Eso sí te aseguro Y listo Por fin Venimos en el último tramo Del recorrido Que es agarrar El carril del macrobús Como verán Es muy espacioso Podemos ir aquí Muchas personas recorriendo Casi Sin agarrar espacio Y casi sin agarrar tiempo Solo cuando pasa el macrobús Pues quítate rápido No seas sujete Como muchas Muchas personas en bici Que hay Un poco cansado Pero todo bien Y eso sí Para mí Cansa más Mentalmente Tener que esperar un camión Venir apretado Y muchas cosas más Malas que tienen los camiones Todo eso cansa mucho más Que venir pedaleando un poco Sobre todo Si encuentras rutas Bien perronas Como esta Que prácticamente Me vine de bajar Todo el camino Vamos a tomar Esa bajadita No se ve tan empinada Pero en la vida real Si te saca un miedo Para no decir más feo Checamos que no venga el macro Y vámonos Ve cuidando Mi recomendación Cuando bajes Es Ve cuidando la velocidad Si sientes que se te empieza a descontrolar Aunque sea un milímetro Frena un poco Vale más ir un poquito más despacio Pero seguro Miren No se ve tan empinada Pero si está muy linda Y listo amigos Se logró Ahorita les voy a poner Al final del video Cuanto tiempo hice Aprox Porque Pues no vale Si vienes parándote Sentándote Grabando monumentos Y la chingada Entonces no sé exactamente cuánto Pero Podemos hacer una próxima Y si vengo cansado No les voy a mentir Pero tampoco vengo tan cansado Una botellita de agua Sentarte unos minutitos Y con eso ya tienes Y la verdad es que me ahorré A lo mejor no me ahorré Mucho dinero Fueron 10 pesos 20 si acaso Pero me ahorré tiempo Y eso es más importante Ey ¿Por qué no me dijeron Que andaba todo despeinado? Miren A la otra me voy a poner Un gorrito Una cachucha Algo Porque no manches Te despeinas bien cabrón Vamos a ver cuánto tiempo hice Les voy a ser sincero La verdad no tomé el tiempo Así como tal Solo sé que Son las 3.10 Y empecé el recorrido Más o menos Dos y media No más tarde De las dos y media Entre 40 y 50 minutos Más o menos Y pues si vemos el mapa Nos vamos a dar cuenta De que está muy bien Para haber venido Tan despacio Alguien con más condición Que yo Alguien que patine diario Y alguien que no se venga parando Y que no se venga Estrayendo con esta madre Grabando Y estarse cuidando Que no lo atropellen Y hoyos Pero al mismo tiempo Que la toma salga bien Puede hacer Yo creo media hora Fácilmente Entonces Recomiendo mucho Esta vía Que utilicen esta vía Para ir a varios lugares Yo sé que la pueden utilizar Para ir a muchos lugares Importantes de la ciudad Y si Ya saben amigos Patinar es lo mejor Es lo de hoy Bueno no se crean Lo de hoy es peso pluma Pero patinar es lo siguiente mejor Y ya saben Suscríbanse Si no se han suscrito Y los demás Pues ya saben Nos vemos en las próximas rodadas Y sobre todo En los próximos videos Hasta nunca